La radioterapia como tratamiento en el cáncer de mama es una modalidad terapéutica necesaria para lograr la curación de los pacientes diagnosticados de cáncer de mama. Está ampliamente demostrado en la literatura que añadir radioterapia externa al tratamiento estándar de cirugía y o quimioterapia prolonga la supervivencia y disminuye las tasas de fracaso local y regional. Hoy considerar un tratamiento del cáncer de mama sin radioterapia sería exótico ya que la radioterapia forma parte de más del 90% de las situaciones que se presentan habitualmente en cáncer de mama. ¡Gracias!